Rupencito Uy que me he perdido Hemos hecho el de landa, ¿no? Vale Este Cuando lo ve Ya es mecánico O sea, que puede estar pensando La lista de la compra mientras lo hace Lo bueno que tiene mi proyecto Es que esto está ya programado Si existen los sistemas De demostración automática De teorema Entonces Es meterle el problema Hacerle la foto Que lo traduzca Y diga, ah, pues es un tipo de estos problemas Pues tengo que hacerlo así, o es de este tipo Pues lo tengo que hacer así No tiene nada A ver que vos le ponemos Ah, y la parte que me gusta también Es la de generador de ejercicios ¿Tú qué quieres ejercicio? Espérate, espérate Bueno, ¿qué? ¿Qué hago? Bueno, esto no es a, esto es a prima Lo de siempre Pero el determinante de A Lo igual a cero Entonces me queda Menos 2M cubo Más 6M Menos 4 Aquí hay una cosa Que distingue a los hombres De los niños, ¿vale? Si voy a hacer Ruffini Yo no voy a hacer Ruffini Con estos números ¿Vale? Si lo hace con estos números ¿Tú quieres ser arquitecto? Pues va a ser que no Si alguien se entera De que lo ha hecho así Te echan de la carrera Inmediatamente Entonces Da 1 Y ya esto lo hago Con la ecuación de segundo Da 1, 1 y menos 2 Fíjate que el 1 va repetido ¿Vale? Entonces Si M es distinto de 1 Y M es distinto de menos 2 Va a ser un sistema compatible Y determinado Ni me lo tengo que pensar ¿Vale? Porque el rango de A Es 3 Y como A está dentro de A' El rango de A' También va a ser 3 Acabó ¿Qué? ¿Qué es lo que no ves? ¿Eh? A ver Si yo hago el determinante de A Me da distinto de 0 Me da distinto de 0 Cuando M es distinto de 1 Y M es distinto de menos 2 El rango de A Es 3 ¿Vale? O sea que Esto tiene 3 filas Linearmente independientes O 3 columnas Entonces el rango de A' Como A está dentro de A' Va a ser 3 Porque estas 3 filas Son independientes Le ponga lo que le ponga aquí No va a ser que dependan Una de otra ¿Vale? Y ahora el problema es cuando M vale 1 Bueno el problema Si M vale 1 Me queda ¡Qué locura! Fíjate lo que me queda ¿Qué hago con eso? 3 filas iguales Es una locura ¿Qué hago? Hasta Sotoa no La primera no A ver Esta menos esta sería 0 0 0 Menos 3 Y esto sería 0 0 0 0 Y yo te he dicho Si me da la última fila Todo 0 Y un número Es incompatible Y si te da todo 0 Es compatible indeterminado Entonces este como es Incompatible Si, si Esto puede ser Pero esto es imposible Esto es imposible Eso no va a pasar Eso es imposible Nada es imposible Mentira Me estás contando Si M es igual a 1 Sistema incompatible Siempre lo más restrictivo posible No puede ser Pues no puede ser Por aquí puede ser Pero por aquí no Pues no puede ser ¿De qué programa has sentido Del humor? ¿Qué cuenta existe? ¿Qué cuenta existe? A ver A ver A ver A ver Ya Hago el otro Menos 2 Es que no está saliendo Como yo quiero Quiero que salga una cosa Pero Se está viendo todo Y no me gusta Porque cuando te encuentres Con lo difícil No Lo mejor no vas a saber Bueno Esta es la que yo quiero ¿Vale? Esto es lo que yo quería Porque Tú sabes Que el rango de esto Es 2 No es 3 Pues tú ya sabes Que cuando M vale menos 2 El determinante de A va a ser Entonces el rango de A es 2 Pero ¿Cómo saco yo el rango de A prima? ¿Será 3 o será 2? ¿Qué hago? Yo ya me he dado cuenta que es 2 Tienes como todo cuenta Cabrón Porque esta columna Es el doble que esta Bueno cambio de signo es la mitad ¿Qué pasa? Habrá que Y yo Yo es que Estoy acostumbrado Si no lo ves ¿Qué hace? ¿Qué hace si no lo ves? Es que es un peñazo Porque tienes que hacer Estos 3 determinantes Fíjate Y vas a comprobar Que todos te dan 0 Sustituir aquí Esto por esto O sea La primera columna La sustituye Y lo hace Ahora la segunda columna La sustituye Y lo hace Y la tercera columna La sustituye Y lo hace Y ahora te va a quedar Tú haciéndolo Y vas a ver Que los 3 dan 0 Te vas a decir ¿Cómo lo sabes tío? Que dan 0 Porque esta es Esta dividida por menos 2 O sea Al final Esta columna Es igual que esta Y hay 3 columnas No hay 4 Entonces el rango de A' También es 2 Pero te toca a ti hacerlo Esto te van a dar 0 O espérate Espérate No, no Si Si, si Vamos Es 2 Entonces como el rango de A' Es 2 Entonces este es el último recurso Si M es igual a menos 2 Sistema compatible indeterminado Otro recurso más rápido Y más seguro Ser Gauss Por ejemplo ¿Vale? Yo creo que vas a tardar un poco menos ¿Mmm? Sería Esta por 2 Más esta Esta por 2 Más esta Esta por 2 Más esta Y esta por 2 Más esta Que esta por 2 Más esta Esta por 2 Más esta Esta por 2 Ahí Ahí Más esta Y esta por 2 Más esta Y fíjate que ya Si restas estas 2 Te queda una fila todo 0 ¿Vale? Entonces el rango de estas 2 Esto es más fácil que esto ¿No? Entonces tiene la opción Verlo Si no lo ves Hace Gauss Ya se hace ¿Cómo te sale? Que ya Que tú eres un fan de los determinantes Haces estos 3 determinantes Hay gente que es fan ¿Qué pasa?